Por eso, esta no solo es una elección más, esta es la elección más importante de nuestras vidas, es la elección en la que se definen los próximos 30 años. Tenemos que ganar, no solo para ganar una elección, no solo para ganar la presidencia y el Congreso, pero tenemos que luchar para traer vida donde hoy se pasea la muerte. Tenemos que luchar para traer verdad a donde hoy reina la mentira. Tenemos que luchar para defender la libertad ahí donde hoy gobierna el miedo. Vida, verdad y libertad.